Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal, Jorginho ASMR Bueno, aquí estoy, esperando que llueva El día ha estado súper raro Desde ayer en la tarde Llueve 20 segundos y para Luego vuelve a llover 20 segundos y vuelve a parar Así que aquí estamos, esperando que llueva Quería salir Pero... Quería salir a caminar al lago mientras estaba lloviendo Pero como para a cada rato, al último no salí y me quedé aquí No sé, no sé, no sé Voy a tener que hacer sonido con la ropa Ahora está comenzando a llover de nuevo Están cayendo algunas gotitas Pero estoy seguro que va a llover unos 20 segundos o 30 segundos Más de un minuto no Y va a volver a parar Ojalá me equivoque Y llueva por harto rato Porque... Esa es la idea del video Escuchar el sonido de la lluvia Porque me gusta 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 Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno Este, 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 este No sé qué hacer Quiero ir a caminar por ahí Pero no llueve mucho para cada raro Y no me convence salir así Así que supongo que esto lo voy a dejar hasta acá Así que si a usted le gustó este video Le puede dar dedito arriba Puede comentar qué le pareció Y también se puede suscribir Si así lo deseo Se supone que ahora en la tarde Va a llover harto Y mañana en la mañana Pero bueno No voy a armar el toldo aquí Tenía pensado armarlo pero Como que no tengo muchas ganas Prefiero salir Pero tampoco tengo muchas ganas de salir Si llueve Y para Llueve y para cada rato Si va a llover Quiero que llueva Seguido Quizás mañana me vaya a dar una vuelta Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Así que eso Muchachos y muchachas Chicos y chicas Eso sería todo Si a usted le gustó este video Le puede dar dedito arriba Puede comentar Puede comentar qué le pareció Y también se puede suscribir Si así lo desea Eso sería todo Y nos vemos en otro video Chau chau